Es muy importante también que conozcamos testimonios de las rectoras de algunos de estos colegios que están aplicando el sistema de alternancia y por eso nos acompaña la doctora Isabel Mosquera, ¿dónde está la doctora Isabel que nos acompaña? Ella es la rectora del Colegio Carbonera en zona rural de Pereira y también nos acompaña la doctora Marta Ruth Ávila, rectora del Colegio Campestre. Déjenme, yo empiezo con la doctora Mosquera, rectora. Primero cuéntenos la experiencia, la forma en la que ustedes han venido implementando el modelo de alternancia, qué retos han tenido, cómo han ido generando confianza también con los padres de familia y qué mensaje le transmitirían ustedes a los padres de familia en el resto del país y por supuesto también a muchas madres y padres que se sienten un poco nerviosos de cómo va a ser este proceso. Así que me gustaría primero que nos compartan la experiencia y cómo ha sido también la reacción de los niños y siguiendo los protocolos de bioseguridad. Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Mosquera Portilla, rectora de la institución educativa carbonera del municipio de Pereira, Rizaralda. Señor presidente, nosotros iniciamos con el proceso de revisión y ajuste del plan escolar de gestión del PEGIR. Una vez identificado este documento y actualizado, diseñamos nuestro protocolo de bioseguridad que fue presentado a la Secretaría de Educación. Ellos muy juiciosos revisaron el documento, hicieron ajustes a este documento y en este momento nosotros estamos en fase de implementación. En una semana o dos, señor presidente, nosotros estaremos retornando a clases. Hemos tenido con los padres de familia diferentes encuentros, diferentes reuniones en las cuales estamos avanzando en el proceso de capacitación, de estudio, de conocimiento y apropiación del protocolo de bioseguridad, especialmente de ese documento en el que está desde la salida de la casa hasta llegar al colegio. Estamos en este proceso, vamos suscribiendo unas cartas de voluntad que los padres de familia están manifestando voluntariamente, el deseo de que sus niños vuelvan a clases, los niños están muy interesados en retornar, igual los docentes que han manifestado, señor presidente, el deseo de volver a clases en presencialidad. Somos un equipo que trabaja juicioso en carbonera la educación, no se detiene, señor presidente. Parece que esa experiencia es muy valiosa y de pronto también quisiera hacer otra pregunta. El proceso de generar confianza por parte de los profesores, de sentirse tranquilos en los protocolos de bioseguridad, ¿cómo se ha logrado? ¿Cómo han ido generando ustedes esa compenetración también? Señor presidente, en la institución educativa carbonera avanzamos en la construcción del currículo educar desde el sentir para el buen vivir basado en el proyecto de vida digno de nuestros docentes. Este proyecto educativo busca que el docente se sienta feliz, disfrute del trabajo de ser docente o de la labor de ser docente. Estos círculos de palabra que desarrollamos los jueves en la tarde cada ocho días, señor presidente, ha ido generando en los maestros una sinergia, una compenetración y ese deseo de acompañar y avanzar, dado que nuestros estudiantes en este momento necesitan retornar. Ya estamos sintiendo en la comunidad educativa el deseo de volver a clase y los papás también, el deseo de que sus niños retornen. Y los maestros, el deseo también de ir al colegio a iniciar estas clases en presencialidad, señor presidente. El proyecto educativo que estamos fortaleciendo por este modelo educar desde el sentir para el buen vivir ha sido el enlace fundamental que ha logrado que los docentes logren fortalecer su sensibilidad desde el sentir en el contexto de la carbonera, que por cierto es una población muy vulnerable, señor presidente. Allí tenemos reinsertados, desplazados, población indígena. Atendemos la comunidad en Berachamí. Allí atendemos desmovilizados, madres cabeza de hogar, padres habitantes de calle. Por lo tanto, es una comunidad muy linda la que amamos y venimos trabajando con todo el amor del mundo para retornar con seguridad, con confianza y lograr un proceso de cierre del año escolar exitoso, señor presidente. Muchísimas gracias, rectora. Qué lindo testimonio, enseñar desde el sentir para el buen vivir. Muchísimas gracias.